Grupo de Oro Presenta Ante el incremento de los niveles de inseguridad presentados en la capital michoacana, los ciudadanos ven con buenos ojos la llegada de los 300 elementos de la Gendarmería Nacional que estarán apoyando en la tarea de seguridad y protección de Morelia. Es una buena estrategia del gobierno federal y gobierno estatal para disminuir la delincuencia que tenemos en el estado porque todavía hay focos rojos en algunos municipios, se lo veo muy bueno. Bueno porque esto le da al municipio certeza, le da seguridad a todos los ciudadanos y además de eso que Morelia es una ciudad 100% turística y pues con esa seguridad y ese apoyo del gobierno estatal, municipal y federal, pues el pueblo michoacano se siente confiado. Pues llegaron que sea para bien porque realmente la seguridad en Michoacán y sobre todo aquí en Morelia sigue siendo lo mismo, dijeron que ya se había terminado con el detenimiento que hicieron de la tuta pero hay muchas secuelas y muchas células que siguen operando y aquí sigue, todos los días en los periódicos vemos gente muerta diario, diario, diario con violencia. Entonces si es para bien que llegaron aquí a Michoacán, pues está bien. Ahorita la inseguridad que tenemos la seguimos teniendo con los estudiantes normalistas y con los mismos maestros. El gobernador Silvano dijo que esto se iba a acabar y en su cara siguen haciendo lo mismo, agarrando y bloqueando. Pues está bien porque ya la policía de aquí ya es muy corrupta, la mayoría. Pues que puedan servir de refuerzo, como quien dice, aparte de que sí lo requieren porque sigue habiendo muchos robos, muchos asaltos. Me parece que la ciudad va a estar un poco más vigilada, pero que a la ciudadanía en general nos causa un poco de temor porque la policía lamentablemente no son agentes de confiar o no son vistos como agentes de confianza por la sociedad civil en general. Yo pienso que está muy bien porque ya Morelia se sentiría más seguro con más elementos. En un sondeo realizado por Cuadratín, los entrevistados afirmaron que la llegada de esos refuerzos pueden generar un mejor ambiente de seguridad a Morelia, así como en el Estado, para atender este problema que afecta la calidad de vida e incluso al turismo. Pues antes de que llegaran la gendarmería y los nuevos elementos que envió el presidente de la república estaba ya en aumento la delincuencia, así veíamos ya un poco de inseguridad, tanto en la ciudad de Morelia como en algunos municipios. Pues ya era medio preocupante porque eso hace que el turismo no llegue a esta ciudad tan bonita, es 100% turística a Morelia, pero lo más importante somos nosotros los que vivimos aquí en Morelia porque con esas personas vamos a tener seguros. Si voy a Pátzcuaro no sé si voy a poder regresar porque la carretera va a estar bloqueada, entonces si es para una seguridad, valga la redundancia segura, bienvenidos. El Estado muy mal, de hecho en toda la región de Terra Caliente hay muchos retenes todavía y aún hay autodefensas actualmente, que no lo sacan en las noticias es diferente. Bueno, pues hay de todo, ayer se quejaban precisamente de que extorsionaron a un señor que traía su medicamento y no traía la receta y lo extorsionaron, y no denuncian por temor o no sé, por ignorancia, pero sí se necesitaría también que buscaran de algún modo tenerlos en cintura, a los que cuidan al pueblo. Que si estamos tan vigilados es porque algo se quiere controlar y si hay algo que se quiere controlar pues está, digamos, omitiendo información a la sociedad civil. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín.